Buen día, bienvenidos. En el día de hoy no reunimos para conmemorar un nuevo aniversario de la fecha patria conmemorente a la declaratoria de la independencia de nuestro país. Hace 26 años representaremos en medio de proporción la fecha patria que nos convoca, 25 de agosto de 1825, declaratoria de la independencia. Estamos en el Museo Histórico Nacional Casa de Justo Ribera. Las obras pitanales son muy importantes para la historia uruguaya. Debido a que son muy significativas, les pido que no las toquen. ¡Sí, maestra! Hola, bienvenidos a este museo. ¿Sabe cómo se llama? Museo Histórico Nacional Casa de Justo Ribera. Bien, en este lugar veremos una de las obras más importantes conocidas como Sabre de la Feira. ¿Quién creó la obra? La obra fue creada por el famoso pintor uruguayo Eduardo Meza. ¿Dónde se reunieron? Se reunieron en la sala de representantes de su vida. ¿Qué tesoros que fueron en el cuadro? En el cuadro se empiecen los delegados y el presidente de la provincia general. ¿Qué se acumuló en esta fecha? Esta fecha también es conocida como la declaratoria de la independencia. ¿Cuál fue el hecho más importante? El hecho más importante fue el armamento de recalco que el ejército brasileño ocupaba la provincia desde el 1820. Ahora pasaremos por el paso principal de la casa. Chicas, primero este cuadro es un mosto. ¿Qué pasa si lo tocamos? La maestra dijo que no lo toquemos, pero probemos. Hoy, el 25 de agosto de 1825, estamos reuniendo a los representantes de los pueblos orientales, en realidad ante la administración brasileña de la llamada progresión citatina, para aprobar tres de ellos. La primera ley, la ley de la Constitución. En realidad, declaramos fiel y no cuerdos disueltos, para siempre todos los actos de incorporación, aclamaciones y juramentos a la causa del pueblo de la provincia de la República. Se declara hecho y derecho libre e independiente de redes, porque hoy el emprendedor de la cifra de cualquier otro universo con amplio poder de su voto, uso y ejercicio de su soberanía, destino como derecho. La segunda era el Índale de la Unión. A esta relación de tendencia, manifestamos nuestra voluntad de la Provincia Oriental a las otras de América del Sur, reunidas en el Congreso de Buenos Aires. Queda la Provincia Oriental del Río de la Prada, unida a las demás de este nombre en el territorio de su ordena, por ser libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen. Manifentamos los índices tragables, esfuerzos heroicos en el primer periodo de la regeneración política de dichos países. Y bueno, último, la tercera era la ley del Pagallón. A esta ley se fundamenta, se les alega la ley del Pagallón, que establece que no se van a la venta de la bandera, celeste, blanco y pulso, hasta que se acuerda con la ley definitiva que se acuerda con el resto de las provincias de la Río de la Plata. Como consecuencia de la venta de que recobramos, se tiene sabio elegir una bandera que cambie en todos los territorios. Establecemos que estará formada por tres funciones centrales, celeste, blanca y pulso. Ahora, por favor, puse el papel para todos, buenas mamás. ¿Dónde está bonito este lugar? Ni idea de esta gente vestida tan rara. Ayúdame, te sorprendió. Me parece que hay alguien que trabaja con esta. ¿Y qué fecha estamos? Estamos en el 25 de agosto de 1925, pero ¿por qué nos hacen esa pregunta? Nosotras no somos de esta época, nosotros somos de la época de 1924. Lo que pasa es que estábamos en un sectorco del lugar y tocamos un cuadro de los trajos de ¿Y qué están firmando? Estamos firmando la declaratela de la independencia. Esto también es para independizarnos de cualquiera que quiera abandonarnos. Uruguayo, Juan Antonio Lavalleja, gobernador y capitán general de la provincia oriental. Francisco Rivera Pérez, líder político, militar. José María Rivarola, político y militar paraguayo. Joaquín Suárez, político uruguayo y profesor civil y de independencia. Juan Sorrilla de Zermatí, escritor y periodista uruguayo. Tomás de Iberte, poeta y dramaturgo uruguayo. Ramón de la Plaza, historiador, crítico de arte, músico y dramático brasileño. Entre otros. ¿Por qué caímos en otro lugar? Elegimos la prioridad para la literatura de la independencia. Fue una decisión estratégica y simbólica que reflejaba la situación económica y la necesidad de logísticas de nosotros, los líderes y desperdictos de ahora. ¿Y por qué se llaman de la previsión? La decisión fue impulsada por una combinación de factores internos y externos, incluyendo el deseo de autonomía, la lucha de potencias coloniales y la influencia de movimientos similares en América Latina. Esperen, tengo una pregunta importante. ¿Esto que estamos haciendo, en el sentido de lo serviría para algo? Actualmente, vivimos en un país democrático republicano, donde se estaba expresado por el pluralismo político, en el sistema de decisiones, en base al concepto de la mayoría, respetando al populismo. Juana, Tami, Mari, ¿dónde están? Dijimos que nos quedaríamos todos juntos. Nos estás llamando a la maestra. Sí, deberíamos ir. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Hoy querido ir a conocerlo! ¡Acá están! ¡Dúñame se había metido! ¿Y qué es eso que tenés en la barra? Evo, no es nada importante. Mejor lo sabemos para lo demás. ¿Qué está en el 94? ¿Qué está en la barra? ¡Chicas! ¡Se han comentado! ¡Ya! ¡Vamos al pasado! Sí, súper. Todo genial. Aprendimos y vivimos una parte de nuestra historia. ¡Fue muy emocionante! Recordamos en esta fecha a todos nuestros antepasados que lucharon por tener un territorio independiente. Fue gracias a la valentía de hombres y mujeres que hoy podemos ser ganados. ¡았는데, efectos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!